El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está considerando imponer una cuarentena de dos semanas en Nueva York, parte de Nueva Jersey y Connecticut, para combatir la propagación del COVID-19. Nos gustaría ver a Nueva York en cuarentena porque es un punto de alto contagio. Estoy pensando en eso ahora. Puede que no tengamos que hacerlo, pero existe la posibilidad de que hoy acordemos una cuarentena, dijo Trump a los periodistas poco antes de viajar hacia Norfolk, Virginia. El presidente anunció que hablará con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, aunque adelantó que no tiene planeado cerrar el sistema de metro que comunica a los neoyorquinos. Trump viajó a Norfolk para encabezar una ceremonia del Comfort, un buque hospital que parte hacia la ciudad de Nueva York y que atenderá casos de infectados por coronavirus. Se espera que la embarcación apoye con la afluencia de pacientes agregando mil camas de hospital a un sistema escaso. Hasta el momento hay 26.697 casos confirmados en Nueva York y 450 muertes.